La tiene ahí en sus manos, de Sigrid Alegría. Sigrid Alegría que habla de una situación que es bastante compleja y que da para mucha discusión. Su hijo fue rechazado en un colegio. ¿Por qué? Y lo nombra. Porque ella era una mala imagen para ese centro educacional. ¿Qué significa todo esto? Lo debatimos a la vuelta de la nota. ¡Acho, acho, acho! Sigrid Alegría no se guardó nada y sin ningún tipo de tapujos la actriz abrió su corazón a un medio nacional en donde contó detalles de su vida que no han dejado indiferente a nadie. En una entrevista a la revista ya del diario El Mercurio Sigrid habló de los momentos claves de su vida que la han marcado tanto a ella como a su entorno más cercano. Ahí la actriz de Mega hizo referencia a un episodio muy difícil que tiene que ver con su separación en el año 2013 y la relación que tenía con sus hijos de 18, 6 y 4 años luego de que Juan Andrés Osandón, su expareja, la demandara para tener la tuición de los niños. Existe esta demanda que puso él que finalmente pone en duda mi capacidad de habilidad parental. Toda la primera parte fue tratar de resolver la duda de cómo estaba yo, de cómo estaban los niños, de cómo estaba él. Mucho peritaje que ahora me imagino que se verá cómo se resuelve. Como ella señala en la misma entrevista, todo este proceso y cuestionamiento fue doloroso y lo cataloga como una piedra en el zapato. Para cualquiera una separación es difícil, más todavía cuando te cuestionan si eres capaz de tener a tus hijos o no. Pero ella se ha vivido el proceso de una manera súper fuerte, súper ausente, se ha alejado. De hecho, como para estar bien, más centrada y bien, lo ha hecho bien. Es que sin duda este es un momento complicado en su vida, en donde la familia que quería formar en ese instante se caía a pedazos y ya no tenía vuelta atrás. Yo creo que las separaciones a veces sacan lo peor de uno y uno por hacerle la guerra al otro hace tonteras, pero es que después se arrepienten. No sé, a mí me dan un poco de pudor estas cosas como de que tu vida y tus problemas legales se pasen mucho por la prensa, pero no sé, una madre siempre hay que querer estar con sus hijos, ¿qué más puedo decir? En un escenario que siempre es difícil, siempre un divorcio es difícil cuando los papás no se pueden poner de acuerdo, yo creo que es el gran tema finalmente. Yo creo que los niños lo que más valoran es que los papás puedan estar, independientemente que están separados, estén bien, que tengan una buena relación. Y finalmente la madre va a pelear hasta el final con tal de estar con sus retoños, por cierto. Pero esas no fueron las únicas declaraciones que llamaron la atención porque la colorina también habló de un momento en el cual fue discriminada cuando quiso matricular a sus hijos en un colegio. Me decían, a su hijo feliz, pero usted como apoderada no cumple con lo que nosotros anhelamos como grupo. Lo encontré tan discriminatorio, no me pareció correcto entrar a defenderme si no eres bienvenida. Me imagino que hay ciertos prejuicios o no lo sé, no pregunté la verdad. Lo pasa que en ese tipo de educación de repente un actor o alguien que no tenga trabajo estable o alguien que sea un poco más polémico o qué sé yo, te discriminan. Al parecer estos prejuicios tenían que ver con la exposición mediática de Sigrid, su separación, su romance con un hombre 20 años menor y su candidatura a reina del festival de Viña del Mar. Creo que también, no sé, un colegio, un club de boxeo también se puede reservar el derecho a admisión. Yo no sé si es porque te llames Juan Pérez o Sigrid Alegría. Cuando pasa ese tipo de cosas, es tan claro que ese colegio no es para tu hijo, porque si te tratan de esa manera, quiere decir que tu hijo lo va a pasar pésimo ahí adentro. Entonces, finalmente te hacen un favor, creo. Para la gente, no mal, está todo mal. Uno no puede discriminar menos a un niño que no tiene responsabilidad de nada. Que sea un llamado para no discriminar cualquier tipo de trabajo que sea, porque todos los seres humanos somos iguales y si tu hijo cumple con las condiciones, creo que eso es lo importante. Me parece perfecto que ella lo comente, porque es una realidad de nuestro país, que muchas veces uno quiere dar una educación en los niños y por ser papás separado, le van a ir al colegio, ponen traje, ponen complicaciones y además tampoco te lo dicen directamente. Nuevamente Sigrid abre las puertas de su intimidad, pero esta vez contó detalles de algunos de los momentos más dolorosos de su vida y en donde queda claro que ser una persona conocida no siempre hace las cosas más fáciles. Oye, una situación indignante la que tuvo que enfrentar Sigrid Alegría. La verdad es que uno no entiende que en el siglo XXI, que en un país que está en vías de desarrollo, pasen estas cosas. Uno se sorprende, la verdad, día a día, con situaciones como la que explica Sigrid Alegría. O sea, su hijo no pudo entrar a un colegio, ¿por qué? Porque pensaban que ella era un mal ejemplo. ¿Un mal ejemplo por qué? Porque era actriz. Pero yo creo que en este colegio me pidieron a pensar que iba a ir con el cuerpo pintado todos los días reunido. ¿Alguna apoderado? Pero claro, ahora sí me parece maravilloso que yo en este colegio no me topé con este tipo de gente. ¿En el colegio de tu niñita? Sí, no sé, mi niñita, imagínate que vean a esta mujer que lucha, a este espectáculo, que mi gordo vaya y la vea en esos pañuelos. Ah, pero es el problema, que el gordo se está siempre conmigo. Pero claro, ahora el problema está en que este niñito tenía buena educación. Es la madre, porque ella no es una madre leona. No, pero fuera de bromas, la verdad es que la situación que está relatando Sigrid lo hace también con dolor, porque yo creo que también a ella le afecta, no solamente en lo personal, sino también saber que hay colegios que son capaces de discriminar a alguien simplemente por prejuicio. O sea, exactamente, ya las pruebas para entrar a algunos colegios son sumamente duras para niños chiquititos de 3, 3 años. Y discriminadoras también. Exacto. Y ya que te digan que tú como apoderada, porque a ella le dijeron textual, dice, recibimos a su hijo feliz, pero usted como apoderada no cumple con lo que nosotros anhelamos como grupo. Dice, lo encontré tan discriminatorio, dice Sigrid, y ella le pregunta al periodista, ¿qué respondió usted? No me pareció correcto entrar a defenderme si no eres bienvenida. Me imagino que hay ciertos prejuicios, o no lo sé, no pregunté la verdad. La verdad, dice, las explicaciones que Sigrid quiso ahorrarse en esos colegios más tradicionales se refieren precisamente a por qué ella es como es. Por qué, por ejemplo, tras conocerse su separación matrimonial, se embarcó en una relación con un joven 20 años menor, por qué se candidatió para reino al Festival de Viña del Mar, y por qué una vez coronada se lanzó a la piscina luciendo su cuerpo pintado. Y el periodista le pregunta, ¿tiene claro que ahí se le estereotipó como a la típica recién separada? Es que la recién separada no estaba nada tan recién separada, dice Sigrid. La separación estaba dentro de la casa hacía varios años ya. La separación es un proceso que vive en años. No es tan fácil como decir, hoy soy feliz y al día siguiente me aburrí. ¿Has sido un colegio católico? Porque por ahí también puede ser que la separación haya hecho ruido. Hay muchos colegios católicos que quieren que su papá, o sea, que los papás de los niños, tengan, estén casados, po. De hecho, cuando yo fui a dejar a mi niñita, me dijeron, ¿dónde está la mamá? Y yo dije, aquí estoy. Y el papá, acá también estoy. Entonces, era el dos en uno. Yo pensé que estaba hablando en serio. Era dos en uno, entonces... Créeme que nunca nos vamos a separar, no se preocupe. Nunca nos vamos a separar. Las monjas todavía se están pegando con un rosario. Oye, pero ¿cómo hablaba el papá? ¿El papá qué decía, linda? No, yo le dije, yo soy su madre. Y me cuide el papá, ¡que estoy peguón! Las niñas tienen un problema, sí. Pero además es indignante y qué triste también sentir que te están discriminando y que por ende también lleva a tu hijo, no, en este colegio no puede entrar porque no nos gusta en el fondo cómo eres tú, sin saber cómo es ella, además, cómo apoderar. ¿Qué se cree él? ¿Cómo se llama este colegio? Debería averiguar a qué tipo de colegio quiere meter a su hijo porque siempre hay un antecedente que te da indicios de que ese colegio a lo mejor es más prejuicioso. Sí, claramente. Y a mí me gusta cómo se lo toma Sigrid ahora. A mí me gustaría que cuando pasen estas cosas se acusaran cuál fue en este caso el colegio que hizo este tipo de discriminación porque tengo entendido que la entrevista no sale. Entonces me parece que está bueno porque si nosotros queremos hacer un cambio en nuestra sociedad... Hay que nombrarlos. Hay que nombrarlos. Hay que nombrarlos porque es un... A ver, es un daño que se hace. Es un daño hacia Sigrid en esta ocasión que es la madre de ese hijo, que puede ser una mente brillante, un hijo tremendamente amoroso, buen compañero, respetuoso, puede tener tantos valores que quizás muchos de ese colegio, porque tengan una relación de padres unidos, quizás no la tienen. Entonces de verdad es una vergüenza, una vergüenza para la gente hoy en día estar escuchando este tipo de cosas. Yo cuando llegué acá como extranjera, que me casé con un chileno que había estudiado en el colegio Banquehue, por ejemplo, el padre, el hijo, todos habían estudiado ahí. En algún minuto se pensó de llevarlos a ese colegio. Y en el momento nosotros estábamos separándonos, entonces tenía ya mi segundo hijo. Entonces nos sentamos a conversar y fue la conversación así de simple. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? Ta, 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 ta. ¿Queremos que llegara un colegio que tengamos que mentirles para que ellos nos acepten a nuestro hijo? Porque tenían que estar casados para que todos pudieran ingresar. Porque teníamos que estar casados, conviviendo juntos. No, no queremos eso. Por lo tanto, este no es el colegio indicado. Porque una tía que está a cargo de mi hijo no tiene el mismo concepto, si yo le estoy hablando de que yo estoy con el papá bien, en un hogar bien constituido, perfecto y todo, a que si yo, que eso sería una mentira, a que mi realidad es que un hijo que tiene los dos papás separados, que estamos todo el tiempo pensando en el bien de nuestro hijo. O sea, esa tía no tiene como ayudarlo con las bases reales. Es completamente distinto. O sea, hay, mira, miles de situaciones distintas. El examen de ingreso que hablaba la Paula. Solo un paréntesis respecto a lo que tú estás diciendo. Porque tú vienes de Uruguay. Uruguay donde la educación es gratuita. Uruguay donde es un país que es tremendamente democrático, de verdad. Entonces, claramente, tú verte enfrentada a esta realidad chilena me imagino que fue bastante duro. No, sí, fue bastante duro y lo vengo viviendo en Uruguay no es así. Obviamente hay colegios mejores, colegios ingleses, que en el fondo uno tiene que pagar, que son bien caros, todo. Pero no existe esta presión que se les pone hoy en día a los niños. Y si no yo voy, tú sabes que hablo con el Pepe, con el actual presidente. Le digo, arreglo todo al tiro, le digo, qué vergüenza. Mire, señora editora, le voy a aclarar algo. Dije, al Pepe Mujica y al actual presidente, al que esté de presidente, yo voy y lo pongo al tiro. Le digo, ¿sabes qué? Esto es una vergüenza como país. Arreglame esta cosita o yo tengo que dar la cara como uruguaya. Así le diría. Pero acá en Chile, de verdad, hace 18 años que yo estoy, tengo una hermana que tengo tres sobrinas, que igual es un tema en cada familia, porque los padres pasan una tremenda presión, sea el colegio que sea. Ya con el tema de que le tengan que exponer al niño a un examen de las características... Eso para filtrar. Es terrible. Es que no se debería filtrar. Además de lo que es el cheque grosso, porque en el fondo ahí... Yo encuentro que en el fondo los colegios debería haber de todo, como es la vida precisamente. Obviamente niños que tienen heterogéneos, no solo las familias. Oye, si la gente lamentablemente se separa, hay familias con dos mamás, hay familias con dos papás. Eso es lo que uno quiere decir en la vida. Y por supuesto que también hay capacidades distintas de los niños. No todos son... Estoy hablando súper en serio, Botota. No todos, en el fondo, no todos los niños tienen la misma capacidad que la motricidad fina, que la motricidad gruesa, que el foro autólogo. Por favor, la vida es como es. Y yo encuentro que debería haber la mayor diversidad posible en todos los colegios. En un curso tiene que haber el desordenado, al que le cuesta más, al brillante. No sé, eso es para mí. Así deberían ser los colegios. Me encanta decir esto, lo repito. Uno como hijo de la educación pública. No, pero de verdad, cuando uno tenía... Claro, tus compañeros eran todos muy diversos. Yo creo que efectivamente en un colegio público, en un colegio con números, en un colegio humilde, el bullying prácticamente no es la violencia que se vive hoy en día y que se vive, por lo que uno escucha y ve en las noticias, que se vive en los colegios más adinerados y donde también uno aprende. No, pero espérate, el bullying no es solo en los colegios adinerados. Por eso estoy diciendo, es transversal, eso lo tenemos súper claro, eso lo tenemos súper claro. Pero siento que es distinto porque finalmente en un colegio más humilde son mucho más homogéneos, entre comillas, porque todos pueden ser igual de pobres. Entra de todo. Tú, tu compañero, a lo mejor que tiene dificultades para aprender, tú le ayudas, tú le colaboras. O sea, no necesitas un especialista, un psicopedagogo, como que en el fondo todos vamos remando para el mismo lado. Y yo siento que a lo mejor hay colegios donde te exigen tantas pruebas para ingresar, donde lo que se le enseña al niño es ser individualista. Oye, mira. Pero por eso también es súper importante la familia, en cómo uno, más allá del colegio, porque el colegio, si bien te ayuda, por supuesto, en la educación, etcétera, pero lo principal es la familia, es cómo eduques a tu hijo, que tú tengas hijos, por lo menos para mí es muy importante que sean niños, sobre todo empáticos, empáticos con el que está al lado. Y por supuesto lo demás, lo principal es que sean felices. Pero para eso está uno, como mamá, como familia, para darle todas las herramientas para que se desenvuelvan de la mejor manera. Pero yo creo mucho en la empatía. Yo creo que cuando una persona es empática, de verdad que...